¿Qué es la decisión de Pedro Julio Goico Guerrero? Y que le paguen los salarios atrasados ya había sido desvinculado de esa institución. Como saben, Pepe Goico arrestará cantidad de denuncias, de involucramientos en diferentes cosas o situaciones, pero nunca ha sido condenado por ningún tribunal. O sea, sus casos eran públicos, se le señalaba por una cosa, iba y le sometían, al final obtenía su libertad, llegó a guardar incluso prisión preventiva en algunos casos, a ser investigado por el Ministerio Público, a ser investigado por juntas determinadas por el órgano al cual pertenecía, pero en definitiva su reputación le corría adelante, pero no había una condena. Y él decide ir a un tribunal. Entonces, la sentencia que tenemos es esta, por favor, señor director, vamos a mostrarla, que es la sentencia que se ha dado a conocer ahora. Pero sí queremos decir que para comenzar, esto tiene fecha del 12 de octubre del año 2021. Es decir, que desde entonces, tanto el Ministerio de Defensa como el Ministerio Público saben que existe una decisión adoptada por un tribunal que ordena la reintegración de PP Goico y que ordena que se les paguen los salarios atrasados. Se ha conocido de manera fortuita por otro motivo, pero debió comunicarse. ¿Qué es importante aquí? Ver las posiciones de cada uno. Regresemos, señor director, a esa primera página porque inmediatamente usted tiene, que bueno, es la tercera sala del tribunal y esto es una acción constitucional de amparo interpuesto por el señor Pedro Julio Goico Guerrero y ahí están todos sus datos. Y dice, contra el Ministerio de Defensa de la República y su ministro, Carlos Luciano Díaz Morfa. Y comparece además el licenciado Moisés Cordones, procurador general administrativo adjunto, actuando en representación de la administración pública, o sea, del ministerio público, lo que es lo mismo, procuraduría general administrativa. Entonces aquí tenemos, vamos bajando, dice el señor Pedro Julio Goico Guerrero, en las pretensiones de las partes, en audiencia del 1210, concluyó de la manera siguiente. Dice que la instancia de nosotros se va hasta por sí misma, porque generalmente el tribunal trabaja con la instancia, nosotros todo lo que íbamos a decir ya lo dijimos y básicamente está solicitando su reintegro, ¿no? Y explica un poco el contexto. Es un poco largo para leerlo ahora, pero ahí están las razones que expuso la representación del demandante Pedro Julio Goico Guerrero, que básicamente estaba reclamando que se le restituya, se le restituya y que se les pague lo que tenía atrasado y demás. Entonces la parte accionada, el Ministerio de Defensa de la República Dominicana y su ministro, Carlos Luciano Díaz Morfa, si vamos bajando, está la página, déjeme decirle, la página número 4 al final, de 16 páginas. Carlos Luciano Díaz Morfa, entonces bueno, representación, pasamos a la página número 5, y dice que el Ministerio de Defensa reconoce que existen certificaciones de la Junta de Retiro, que es un órgano autónomo del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, en el sentido de la jubilación y pensión, que existen dos certificaciones, una del 16 y otra antes claramente, que dicen que el señor accionante no reposa y no se le puede dar la pensión, que en razón de que esto no cumplía el tiempo establecido en el artículo 122 de la ley 873-78 y todos los demás. Al final, después de todo lo que está diciendo, básicamente, el Ministerio de Defensa apoya las pretensiones del señor Pedro Julio Goico Guerrero, básicamente es lo que está diciendo, en parte, que le está apoyando. Vamos a ver, el Ministro de Defensa de la República Dominicana, respecto a estas acciones, en virtud de que el Ministerio de Defensa de la República Dominicana apenas tiene un año más, primero, que se acoja, en parte, la acción de amparo interpuesta por el accionante respecto a su derecho, y que el tribunal, más bien, si entiende en la consideración total o la tela diferenciada de su cargo, porque para nosotros es legítimo, y es verdad, que no existe condición jurídica, en cuanto a ese señor, en la ejecución del decreto, porque la misma resolución establece y dice de la Junta de Retiro que él no está, y que no se le dio cumplimiento porque no llevaba el tiempo adecuado. Eso no se lo negamos. En los demás aspectos, queremos que se excluya al Ministerio de Defensa de la República Dominicana, en razón de que esas acciones que se embargan a él y a su propio ministerio, no son propias de las que se encuentran, o sea, como que de este ministerio. El Ministerio Público se opuso, el Ministerio de Defensa apoyó, en parte, los pedimentos de Pedro Julio Goico Guerrero, se emite la sentencia, estamos hablando de octubre del año 2021, y ¿qué cree usted de qué pasó? Había que apelar. No se apeló, eso ya no, eso no es, no se apeló, o sea, el Ministerio de Defensa no apeló. Por lo tanto, eso ya tiene régimen juzgado. Creo que Pepe Goico compartía parte de la sentencia, aquí está completa, diciendo que, como que lamentan a los que les molesto les duela, pero aquí, básicamente, al margen de Pepe Goico, es ver cómo actuó el Ministerio de Defensa, cuál fue la actuación que tuvo el Ministerio de Defensa. Yo me imagino, por lógica, por una cosa de juicio, que alguien cuando te toca algo que tiene que ver con Pepe Goico, eso se le comunica al Presidente de la República. Digo yo, no sé. Uno pensaría que una acción de esta naturaleza, si el Ministerio de Defensa va a postular a favor de algo de esta naturaleza que desdice de lo que un Presidente había decidido mediante un decreto, tendría que decirle, mire, señor Presidente, ha sido encobado esta acción ante un Tribunal de la República, obviamente estamos en un cambio de gobierno, ¿qué piensa usted? Y le da esa oportunidad. Digo yo, no sé, como si eso se despacha o eso no se despacha, o eso sale solo. Pero a mí me parece, en buena lógica, tendría que preguntarle, si yo tuviera la oportunidad hoy de que estuviera en una entrevista, que pasara el Presidente, le hubiese dicho, señor Presidente, y usted le dijo al Ministerio de Defensa que para adelante con eso, o sea, algo. Si es rápido, ¿entienden? Porque si es más lento, le puedo dar todos los antecedentes. Pero si es así que va corriendo, señor Presidente, díganos lo de Pepe Goico, usted lo supo, se lo dijeron, usted estaba al día. Porque Pepe Goico es una persona que genera ese tipo de controversia por lo que ha significado a lo largo de estos años. Hay que ver cómo Nuria Piera le pregunta a Hipólito Mejía, ¿y usted por qué anda con Pepe Goico? Entonces, es algo que se sabía que iba a tener una trascendencia pública como todo lo que tiene que ver con Pepe Goico, por supuesto. Esa sería la pregunta. Y, por supuesto, ¿por qué no apelaron? O sea, una vez el Ministerio de Defensa supo, sería bueno saber, si ellos dijeron, bueno, pues nosotros compartimos parte, pero después vino un todo, el reintegro y demás. O sea, ¿qué es lo que falta? ¿El Ministerio de Defensa no se opuso, no apeló? ¿Por qué no se apeló? Esa es la otra pregunta. Según lo que yo tengo entendido, quizás, no sé, pero según lo que tengo entendido, esto no fue apelado. Esto ya es un hecho y es de debido cumplimiento. A ver cómo lo hacen, pero eso fue así. Y ahí ustedes tienen la posición que a nadie le tomó por sorpresa. Bueno, yo creo que es todo por hoy. Yo tengo otros temas, pero evidentemente era más el almuerzo que la capacidad de comer. Tengo muchas cosas que podríamos seguir compartiendo. Por mañana es otro día. Ese tiempo aquí se acaba. Y yo quiero agradecerles a todos ustedes la atención que nos han puesto en esta mañana. Agradezco a la gente que nos manda sus denuncias, que nos hace partícipe de sus cosas. Esta mañana en el programa El Día presentaba una denuncia. Son unas imágenes de una mujer que al parecer fue raptada, o sea, fue subida a la fuerza en un vehículo en la avenida Mella, casi esquina de Charles, ahí frente a donde está Jumbo, esta tienda. Y la menciono no porque tenga nada que ver, vuelvo y repito, sino porque ubica a las autoridades. Y ese video para mí es un poco, digamos, que preocupante. Quizás, o sea, hay que ver cuáles fueron los términos, si tienen algo que ver con ella o si no, pero eran varios hombres que sacan a una mujer de un vehículo, la arrastran por el cabello y la suben en otro vehículo y cierran la puerta y después se van. Ella estaba llorando, esa mujer fue contra su voluntad, fue arrastrada por los cabellos, eran varios hombres, entonces todos nosotros cuando vemos eso nos conterna un poquito. ¿Qué pasó ahí? Y algunas personas que estaban en el entorno hicieron llegar las imágenes que son, digamos, que una señal, al menos de preocupación hasta que se demuestre lo contrario. Estimo que por ahí hay cámaras y demás. Es todo por hoy, mañana es otro día, muy agradecida de todos ustedes, de la gente que opina en el chat, hay de todas las opiniones, ahí se hace un programa paralelo. Mañana vamos a entrar con la gente que está en el chat para que diga sus opiniones, me dicen desde dónde están y lo que piensan ustedes. Nosotros siempre lo vemos, aunque no vean que estemos hablando, como dicen en los servicios aquí, que dicen, aunque no me escuchen, estoy trabajando con ustedes. Siempre estamos mirando. Gracias infinitas. Mañana es otro día, aquí estamos a las 11 de la mañana diciendo la cosa como es. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!